Música Viernes, día de Venus, y entramos un poquito tarde porque, bueno, podríamos decir tarde, pero en realidad siempre estamos en el momento correcto, en el tiempo correcto. Y hoy vamos a hablar del oráculo rúnico, que es en realidad las runas, para qué sirven y por qué no son necesariamente para adivinar el futuro. De eso y muchas otras cosas más hablaremos hoy. Tengo cinco maravillosas invitadas que están aquí para conocer qué les depara la vida, pero no el destino. Comenzamos. Estoy aquí con Sonia, con Rocío, dos buenas amigas, y vamos a hablar de oráculo rúnico en algunos otros programas. Ya hemos leído las runas aquí, ya hemos explicado qué son las runas, y vamos a recordar un poco. La palabra runa significa misterio. Las runas que tengo aquí, guardaditas, listas para empezar a trabajar, son vikingas. Son símbolos que servían como alfabeto, pero al mismo tiempo sirven para hacer magia y también sirven para darnos consejos. Porque al principio hablábamos de que no necesariamente son para saber el destino, pero sí nuestra vida. El destino no está escrito, constantemente lo estamos cambiando de acuerdo con las decisiones que tomamos. Cuando una persona, es mi forma muy personal de ver, va a que le lean el destino, en realidad está limitando su capacidad de decisión. Yo como tarotista, como lectora de runas, yo no puedo saber lo que le va a pasar a una persona. Y además sería poco ético de mi parte que así lo manifestara. ¿Por qué? Porque cada persona tiene el derecho de cambiar su destino, de acuerdo con sus decisiones. Vamos en constantes caminos, en constante bifurcación de caminos, y nuestras decisiones cambian. Y no solo cambian para nosotros, cambian siete generaciones arriba y siete generaciones abajo. Y eso es lo que vamos a ver ahora con estos maravillosos símbolos. Bueno, pues empecemos. ¿Quién de las dos quiere empezar? Yo. Muy bien. Muy bien, Rocío. Lo primero que hacemos es conectarnos. Por favor, coloca tus manos aquí. Poner mis manos arriba. Y vamos a invocar, hacemos una invocación en gaélico, hacemos una invocación a los dioses, a los guías. Y vamos a preguntar. Si hay alguna pregunta o alguna respuesta que digas, no, hasta aquí no quiero saber más, o no, hasta aquí no quiero que se vea en televisión, está bien. ¿Ok? Ok. Muy bien. Yo te voy a decir qué número de runas vas a sacar de las que tenemos aquí, qué número de símbolos, y las vas a colocar aquí, por favor. Bien. Sí, formadas. Ok, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es respecto a mi trabajo. Muy bien. Si está bien expectado, si es mi misión. Continuar ahí. Te voy a pedir, por favor, que saques cinco y las coloques aquí paraditas, las cinco juntitas, alineadas. ¿Así o no? Ajá, así, así, así. Ajá. Ok. Bueno, las runas que tenemos aquí son Eiguas, Jágalas, Nauti, Zohilo y Turizas. Me está hablando de cambios, los cambios que vienen de inmediato y cambios relacionados con el trabajo personal que has estado haciendo. Creo que este trabajo ya te está quedando pequeño. Entonces, es importante abrirte, tienes toda la seguridad, tienes toda la fuerza. La democracia masculina me habla de un derecho al éxito, la abundancia material de la justicia, que está ahí por manifestarse. Quizá es importante tener un poco de paciencia, seguir trabajando más, pero los cambios están ahí. Si te asientes, se puede decir que es un momento propicio, tienes la protección de tus ancestros, tienes la protección de tu energía masculina, tu energía del padre, para poder hacer aquellos cambios que estás necesitando hacer. Me sale la luz del día, lo que me aparece ahí es un poco de miedo de tu parte. Creo que estás un poquito aferrada a ese trabajo, a esa chapa. Estás aferrada y estás necesitando merecer, reconocer que mereces para poder hacer esos cambios pertinentes, porque eres una persona con muchísima capacidad de abundancia, como lo somos todos. Lo que pasa es que no nos lo creemos. Ok. Ok, ¿con esto respondo a esta pregunta? Sí. Ok, ahorita regreso contigo, vamos ahora con Sonia. Ok. Gracias, Jenna. Vamos a hacer una lectura simultánea. Por favor, Sonia, coloca tus manos aquí. ¿Ya tienes tus preguntas? Sí, me pregunto. Hacemos la invocación. Muy bien. En el lenguaje rúnico. Llamamos a algunos dioses del panteón vikingo, de acuerdo con la familia que vamos a trabajar. Ok. ¿Cuál es tu pregunta, Sonia? ¿Cómo puedo mejorar internamente hoy en día? Muy bien, saca cinco, igual como le dije a Rocío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, bueno. Aquí también me está hablando de una necesidad de mejorar tu autoestima. Hay que cerrar ciclos. Afortunadamente, este momento del otoño es una etapa ideal. Ustedes saben que como los árboles sueltan las hojas, nosotros podemos reconocer que necesitamos soltar ciertas cositas que ya nos pueden seguir acompañando. Entre las cosas que es necesario soltar son emociones contenidas. Pero para soltar las emociones contenidas, y esto es un poco lo que se necesita para perdonar, para soltar esas emociones contenidas estamos necesitando reconocer que las tenemos. A veces están muy guardaditas por allá adentro, y entonces, como a mí me enseñaron que los buenitos no se enojan, como me enseñaron que los buenitos no lloran, o que las niñas bonitas no sueltan lagrimitas, entonces creo que tengo que pasar de la etapa del enojo al perdón inmediato. Y no me estoy dando tiempo de realmente poner la otra mejilla, que es poner la otra mejilla a hacer un cambio de dirección. No quiere decir que voy a dejar que me golpeen, simplemente pongo mi otra mejilla y hago un cambio de dirección. Pero para poder hacer ese cambio de dirección, Sonia, hace falta aceptar que estás enojada, hacer un alejamiento físico de aquellas personas con las que ya te diste cuenta que estás enojada. Algunas teorías, le llaman una cuarentena, a lo mejor no te vente a los 40 días, pero sí unos 21 días así alejadita, para como los animalitos poder lamer las heridas, entonces ya después vas tomando decisiones. Veo que sí hay muchísimo enojo contenido, a lo mejor no tanto con la persona, sino con lo que representan las personas. Entonces hay que hacer un inventario de las emociones que culturalmente se conocen como negativas, ajá, enojo, ¿con quién estoy enojado?, ¿con quién tengo ira?, todo eso no estamos necesitando, ¿ok? Gracias, Jenna. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? A ver, una pregunta más, Jenna. Uno de mis grandes sueños ha sido escribir un libro. ¿Será que se realizará ese sueño? Bueno, acuérdate que no podemos saber el destino. ¿Qué te parece si preguntamos qué necesito para cumplir mi sueño? ¿Qué necesito para cumplir mi sueño? Porque si quieres hacerlo, seguro lo haces, pero tienes que poner, ya vemos que energía masculina, poner metas y actuar. Ok. Ok, saca cinco, por favor. Claro que sí, o sea, ahí está. O sea, de hecho, a lo mejor tú vienes de alguna familia de escritores, quizá de alguien de tu linaje escribió un libro y no lo tienes presente, no lo tienes consciente. Sin embargo, lo que hace falta aquí es conectarte con tu capacidad de comunicar, sobre todo una vez más, el merecimiento y reconoce que tienes cosas que decir. Creo que tú piensas que tú no tienes nada que decir, pero eso es una creencia negativa, es una creencia que te está limitando. Piensas que lo que dices no vale la pena, piensas que lo que dices no es valioso para nadie, que lo que dices no es importante, pero no, claro que es importante, todo lo que tenemos que decir es importante, sin embargo, tu limitación es como la comunicación. Te recomiendo que medites con esta runa, que es la runa Ansus, la runa de la comunicación, ahí la pongo. ¿Se alcanza a ver? Meditemos con esta runa, que es la runa de todos los que nos dedicamos a la comunicación, a expresar cosas y te va a ayudar para que te la creas y reconozcas que tienes cosas valiosas que decir. Ok, muchas gracias, Gina. Gracias, arquitectura. Bueno, antes de irnos al segundo bloque, una pregunta. ¿Qué hago hacer para fortalecer mis lazos de familia? Ok, muy bien. Saca cinco, por favor. Todo está perfecto, hay gran fertilidad, amor, fuerza, aquí lo único es que tienen como mucho miedo de lastimarse el uno al otro, van así como con sus heridas, se quieren mucho, hay gran cariño, hay un amor, pero fuertísimo, esta runa es la fertilidad, pero está haciendo falta que de pronto un día se digan, por sí, te quiero mucho, a lo mejor al principio va a ser así de, ah, qué miedo, porque a veces nos da más miedo decir te quiero que decir cosas feas, cosas fuertes, eso está faltando, que alguien, y eso puede ser tú, por supuesto, que eres la consultante, decir lo importante que son para mí. Sería muy recomendable que un día a lo mejor se sentaran, y quiero decirte mamá, que eres muy importante para mí, hermanas, quiero decirles que son importantes para mí, marido, eso es muy importante, aprender a abrir el corazón, pero ya el amor está ahí. Ok, sí, muchas gracias Gina. Pues muy bien, muchas gracias chicas, cerramos este primer bloque y regresamos con otras dos valientes consultantes. Gracias. Gracias. Gracias.